Música 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 Y te quedaré aunque no vuelvas Para que te diga que tú no puedes dar Termina cuenta el mundo, disfruta de la mente Y cuando estés cansado, deba dar eludio en fin Terminar hasta el grado, el séptimo grado Y si vuelve a pretender, tendrás que haber cambiado ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Porque si no! ¡Oba! ¡Cambia! 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 Adelina, vuelva el mundo, disfruta de la mente Y cuando estés cansado, deba dar eludio en fin Terminar hasta bien, estarse equivocado Y si vuelve a pretender, tendrás que haber cambiado El alcalde de Almirante, ahora sí se quiere, y ahora sí. Yo me soltaré, me lo voy a hacer, porque me cansé, mi solita, tú no te pones bien. Yo me soltaré, me lo voy a hacer, porque me cansé, mi solita, tú no te pones bien. Yo me soltaré, me lo voy a hacer, porque me cansé, mi solita, tú no te pones bien. Yo me soltaré, me lo voy a hacer, porque me cansé, mi solita, tú no te pones bien. Yo me soltaré, me lo voy a hacer, porque me cansé, mi solita, tú no te pones bien. Yo me soltaré, me lo voy a hacer, porque me cansé, mi solita, tú no te pones bien. Ella lo hace, ella lo hace. No, eso es lleno de paso. Oye, ese es el paso que yo quiero. Dale, 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 dale. Dale, 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 ¿cómo es? ¿Cómo es? Dale. Ahí. Ahí. Oye. Yo. No. Colágeno. Bueno, ¿sabe? Va. Escuchen la pieza del recuerdo que viene ahora. Suéltala que sea, dice. La que sea, después que sea vieja. Suéltala. Suéltala.